Esta noche Penso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Ni siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de este amor Este pobre corazón Que no la olvida Me la nombra con los labios de su herida Y ahondando más mi sin sabor La mariposa del dolor Vuela en la noche de mi vida Compañeros hoy es noche de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no está Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado Maldedad ¡Viva! Vuela en la luz de mi vida Vuela en la luz de mi vida Me pregunto sin cerrar que no pasa hasta cuando iré sufriendo el tormento de este amor